Hay un libro que se hizo famoso en los años 70s, 80s, que se llama Los Sonábulos. Es un libro muy atractivo, muy entretenido, pero plantea una imagen de Kepler que dista bastante de la realidad. Por eso digo que a veces cuando se habla de él, no es para bien. Es uno de los pensadores más polifacéticos. Muchas cosas que sostenía eran erróneas, pero también hizo avanzar la ciencia, en particular la astronomía. Sin su trabajo, podría decir uno que posiblemente Newton no pudiera haber logrado sacar adelante la ley de la dedicación universal. Porque se inspira, aunque no lo dice explícitamente, pero conoce muy bien el trabajo de Kepler. ¿Cuál era el problema básico? Es un problema que viene desde la antigüedad, en el que se trata de describir los movimientos subplanetarios. Que en este caso significa, no es decir exactamente cuál es la curva, porque se suponía que era un círculo, sino decir en distintas fechas qué posiciones ocupan todos los planetas. Lo que significaba hacer un modelo para el movimiento de cada planeta. Entonces, resolver el problema del sistema planetario es dar modelos para cada uno de los astros que se están moviendo. Originalmente, tal y como plantea Platón, se trata de utilizar nada más círculos, suponiendo que las orbes, no órbitas, orbes, y eso significa esferas, se están moviendo, girando con velocidad uniforme. Entonces, Platón plantea el problema a sus cercanos, diciendo, señores, encuéntrenme el modelo que reproduce eso, utilizando únicamente, exclusivamente, círculos y movimiento uniforme. Se pusieron a tratar de hacerlo y vieron que era imposible. La primera solución, más o menos creyente, es la Tierra, es el merdoso, y lo que dice es que los planetas, el Sol y la Luna, se mueven alrededor de la Tierra, pero no con un movimiento uniforme, sino que hay un círculo imaginario que se está moviendo en torno de la Tierra, y ese círculo imaginario sirve para marcar el paso de un punto que sirve de centro a otro círculo en el cual realmente está moviendo el planeta. Ese círculo, el segundo, se llama epiciclo, el primero se llama deferente. Entonces, tienes una composición de círculos. Resultaba ser que ese modelo no bastaba, entonces le agregaban más epiciclos. Llegaba el momento, siglos después, en que tenía 54 círculos para explicar el movimiento de cinco planetas, lo cual significa que hacer los cálculos para el movimiento de ellos, significa estar trabajando de manera acompasada con los distintos movimientos para que se fueran acoplando. Hacer cálculos de eso era periodicamente complicado. Para mejorar la situación, se introdujo lo que se llama el punto excéntrico. Es decir, como veían que los planetas se movían a distintas velocidades dependiendo del periodo en el que estaban en su órbita, decidieron poner un punto también imaginario alrededor del cual se movería el planeta, pero que desde la Tierra haría que pareciera que iba cambiando la velocidad. Esa fue una primera solución. Tampoco funcionó tan bien, entonces introdujeron el ecuante, que era otro punto imaginario en torno del cual el planeta se está moviendo con velocidad uniforme. Con ese, entonces tenemos tres puntos, uno el centro de giro, otro el centro donde estaría la Tierra, otro el centro del ecuante. Entonces traten de acoplar eso, se convierte en una cosa mucho más complicada. Y así se estuvo desde el siglo II, después de Cristo, hasta el siglo XV, en la que los cálculos basados en esto llevaban a muchos errores. Entonces, es sabido que para el siglo XV, cuando se le encarga primero a Poyerbach y luego a Reggio Montano, en que recalculen las órbitas de los planetas, pues ya la diferencia entre cuando ocurre un fenómeno celeste, como una conjunción, un eclipse, etc., y como estaba predicho de acuerdo a los modelos y las tablas que se producían a partir de ellos, pues había hasta ocho, diez días de diferencia, lo cual era terrible. O sea, una cosa es que se nos olvide el cumpleaños de alguien, y otra que sea el cumpleaños de Jesucristo. Porque entonces, la Navidad de los eventos importantes. Así las cosas, empezaron a surgir varias propuestas para tratar de resolver el problema. La primera es la de Copérnico, en la que hace un giro impresionante. En lugar de que los planetas estén girando en torno de la Tierra, vamos a hacer que giren en torno del Sol. Y lo único que, bueno, lo único que planeta en el que aparentemente hay algo que está girando va a ser la Luna. Entonces, básicamente ese es el modelo de Copérnico. Al final de cuentas, tiene que introducir también biciclos, lo cual hace que se complique otra vez su problema, perdón, el resultado, los cálculos, pero se enfrentaba a muchas cuestiones difíciles de responder. Si la Tierra se está moviendo alrededor del Sol, ¿por qué no lo sentimos? Si la Tierra se mueve alrededor del Sol, ¿por qué una luminaria como Venus no presenta fases? Es decir, esas alternaciones de luz y de sombras que nos presenta la Luna. Son cosas que decía el moderno de Copérnico, pero no se podrían ver. Otro problema es que, para que funcionara el modelo de Copérnico, estamos suponiendo que la Tierra está girando, si se mira las estrellas, tendría que haber un paralaje. Es decir, cuando estás en una estación y estás en la estación opuesta, el ángulo al cual se ven las distintas constelaciones debería de cambiar y no se veía. Y la explicación que daba es que posiblemente el universo era mucho más grande de lo que pensábamos, hasta 40 veces. Entonces, estuvo ahí la discusión, la opción más ocurrida era decir, a ver, Copérnico está completamente equivocado. El modelo correcto es el de Aristóteles, que tiene como, para bajarlo matemáticamente, a Ptolomeo, pero vamos a usarlos para cuestiones matemáticas, para ir resolviendo las, digamos, las posiciones de los planetas, haciendo cálculos que eran básicamente geométricos. En ese entonces, no manejan álgebra, mucho menos estar resolviendo ecuaciones, cálculo diferencial integral ni soñarlo, estábamos a más de 100 años de que apareciera, etcétera, etcétera. Entonces, vienen otras propuestas, como la de Tico Brahe, que dice, vamos a suponer que todos los planetas se mueven en torno del Sol y el Sol a su vez se mueve en torno de la Tierra. Entonces, es una especie de solución intermedia entre el sistema copernicano y el sistema de Ptolomeo. Pero resultaba ser que las predicciones que daba tampoco eran tan correctas. Tico Brahe se da cuenta que con las observaciones que ha realizado a través de años, con unos instrumentos maravillosos, que él mismo diseñó y que montó, mucho más grandes que los usuales, tenía observaciones que marcaban un error hasta de un minuto de arco. Lo cual era algo fabuloso. Antes de eso, los errores eran por lo menos de 10 minutos de arco. Pero, con esas nuevas mediciones, era evidente que el modelo de Copérnico no predecía las cosas tal cual. Había siempre errores. Entonces, ¿qué decide? Pues que necesita un matemático de altura, que va a ser Kepler, que venga a hacer cálculos por él. Y lo contrata. No estoy brincando muchos pasajes, etc. Y lo contrata, ¿por qué? Pues porque Kepler había publicado un libro que tiene como imagen principal esta. Nos dice, vamos a tomar el universo copernicano, vamos a suponer que el Sol es en el centro, pero con este modelo que tengo aquí, puedo dar respuesta a algo que antes se lo habían planteado, pero no tenía ni idea de cómo abordarlo. Es por qué Dios decidió que iba a haber cinco planetas. Y por cómo decidió las distancias a las que iban a estar esos planetas respecto de la Tierra. Aquí Kepler diría respecto del Sol. Pero estaba esa pregunta, parece una pregunta metafísica. Es como decir, ¿por qué tenemos dos piernas y dos pies? ¿Por qué tenemos una cabeza? ¿Por qué la cabeza es redonda? Bueno, para eso había respuestas. Y te las da Platón en el timeo. Pero, ¿por qué cinco planetas? Eso no lo decía Platón, ¿por qué? Te explica la formación de los planetas, te explica los giros de los planetas cualitativamente, pero no te dice por qué son cinco. Entonces, lo que sucedió con Kepler es que él tuvo una educación con muchos elementos religiosos porque él tenía pensado dedicarse a ser pastor. Tuvo la fortuna de que de que cuando él estudiaba, siendo de familia con pocos medios, el Estado proveía a los alumnos brillantes de una especie de beca para que pudieran estudiar. Kepler lo hace y viene de una familia protestante, muy religiosa, y él tenía planteado llevar ese tipo de vida. Pero resulta ser que es un alumno excelente en matemáticas. Y entonces, a los tres años de estar estudiando y ya con una carrera más o menos definida como pastor luterano, le dicen, hace falta el matemático en la ciudad de Gras y necesitamos que tú vayas por allá. Había dos universidades importantes. La tercera tal vez sería Gras. Las importantes en esa zona, en lo que ahora es Alemania, era la de Tübinger y la de Wittenberg. Eran importantes porque eran los lugares donde los luteranos formaban a sus cuadros, que los entrenaban no sólo en las ciencias, sino en filosofía, en religión, en teología, pero también en el arte del discurso, en la retórica. Cómo expresarse, cómo enfrentarse a un público, cómo debatir, cómo sacar los mejores argumentos, cómo mover las manos, cómo moverse, etc. Que era algo equivalente a lo que estaban haciendo también los católicos. En Roma se fundó el Colegio Romano, que tenía exactamente el mismo propósito, pero era para defender a la fe católica. Entonces, Kepler, estudió en Tübinger, se va a Gras como matemático y en algún momento, ante los tres o cuatro estudiantes que tenía, aunque no se inscribieran muchos, estaba enseñando astronomía, se le ocurrió mostrar cómo se van a cabo las conjunciones de Júpiter y de Saturno. Entonces, dibujó un círculo, como si fuera la bóveda celeste. Dijo, en tal momento, está Júpiter y Saturno alineados. Dejamos pasar el periodo de ocho años y se vuelven a alinear. Otros ocho años se vuelven a alinear. Otros ocho años se vuelven a alinear, estaban casi cerrando el círculo. Y resultaba ser que ese triángulo que se formaba no se cerraba exactamente, sino quedaba un poquito de lado. Y seguía ese procedimiento y se iban formando triángulos. Si tienes triángulos centrados y vas haciendo ese dibujo, se va a formar un envolvente. Y ese envolvente daba lugar a otro círculo. Entonces, se da cuenta que el círculo interior es la mitad del círculo exterior. Y está él haciendo eso para referirse a las conjunciones de Júpiter y de Saturno. Entonces, y se da cuenta también que la distancia de Júpiter a, digamos, al centro de giro y la de Saturno al centro de giro es el doble de la de Saturno que la de Júpiter. Entonces, resulta que en ese diagrama está encontrando una relación entre las distancias. Y se le ocurre que tal vez la respuesta a cuáles son las distancias que tienen los planetas unos respecto de otros se puede dar en términos de polígonos que puede estar anidando y formando envolventes. Se pone a hacer cálculos durante semanas y resulta que no funciona la idea. Pero se da cuenta que esto está en dos dimensiones y que en realidad el universo es algo que está en tres dimensiones. Bueno, no dice en tres dimensiones sino simplemente en el espacio. Entonces, decide intentarlo con poliedros. Y para no meterme en detalles hay la tina. Y lo que encuentra es que si tomas primero el extraedro o sea el cubo y pones la esfera de Saturno alrededor del cubo luego dentro del cubo pones una esfera que esté tocando al cubo en las caras en el centro o sea una esfera inscrita y luego ahí inscribes un tetraedro entonces te tocaría la órbita de Marte. Si tomas la siguiente figura que es un dodecaedro entonces vas a tener la órbita para la Tierra. Te vas más para adentro con un icosaedro tienes la órbita de Venus y la última el octaedro tienes la órbita de Mercurio. Entonces resulta ser algo maravilloso. ¿Por qué? Pues porque solamente hay cinco poliedros regulares y esos cinco poliedros regulares sirven para separar a los seis planetas incluyendo a la Tierra en el modelo de Copérnico. Entonces ¿qué es lo que piensa Kebler? En efecto Dios es un geómetro. La decisión de que hubiera cinco planetas además de la Tierra es porque hay cinco poliedros regulares. Entonces se emociona y cree haber encontrado la respuesta a el misterio del mundo o sea el secreto del mundo. Y entonces escribe un libro que todo el mundo conoce como el misterio cosmográfico pero el título es todo esto. Está aquí escrito en español y te está diciendo qué es lo que está resolviendo. Que encuentra proporciones maravillosas en las esferas celestes encuentra las causas del número y la magnitud de los movimientos periódicos de los cielos etcétera, etcétera. Entonces esto es lo que imprime el libro en 1596 se lo envía a varias personas y le llega Tico Brahe. Tico Brahe dice este es el matemático que necesito y lo invita. Y en 1600 llega Kepler a Praga y allí se pone a trabajar después de echarse unos yaquecitos porque no se ponen de acuerdo con el contrato pero se pone a trabajar con Tico Brahe. En el libro le parece tan grandioso lo que descubrió que en que esto es lo que escribe al principio de él. Esa es la manera como se contempla a sí mismo Kepler. Dice me voy muriendo cada día y lo reconozco pero mientras me tienen ocupado los constantes tránsitos de las estrellas no pisan mis pies sobre la tierra sino que ante cero me alimento de néctar de divina ambrosía. O sea el tipo se siente que está flotando que está en el paraíso. Y aquí están mostrando los resultados de la educación que decidió él. Él está inmerso en un siglo XVI profundamente religioso pero además creyente hay una serie de doctrinas que llegaron en el XV Europa que tienen que ver con el hermetismo el solastrismo doctrinas que hablan de una especie de magia a la que se sujeta el universo no magia en el sentido de decir habrá cadáver y pasa tal cosa sino como que hay cosas relaciones ocultas que nos puede revelar posiblemente la geometría. Se inspira también en las doctrinas pitagóricas de que muchas cosas se pueden escribir como relaciones entre números y ahí es donde entra la armonía o sea entran las proporciones y para ello se inspira en la música porque para entonces 1596 97 98 todo eso que le decía el libro a Vincenzo Galilei el padre de Galileo que escribió un libro sobre música que es de la música antigua y moderna que hace comparaciones entre la música medieval y la nueva música que surge en el siglo 15 y 16 con Sarlino y con Gafurio los teóricos musicales donde los problemas musicales no son por ritmos o cosas por el estilo sino se trata de sino se trata de teorías matemáticas o sea establecer las proporciones en las que puedo ir creando los distintos tonos los semitonos etcétera etcétera eso se transforma en problemas de sacar medias proporcionales dobles medias proporcionales triples medias proporcionales etcétera y pues eso es pues ponerse a hacer calculitos me brinco bueno todo esto que pensaba platicar sobre las influencias de Ficino que es el principal neoplatónico florentino que traduce las obras de Platón traduce R.S. Trismegisto y habla de esta especie de armonía musical que está gobernando el mundo en eso se va a inspirar Kepler para continuar desde 1596 hasta 1618 es decir casi 22 años se va a ocupar en un programa que lo va a estar llevando a tratar de resolver distintos problemas que tienen que ver con el aumento de los astros lo voy a decir rápidamente como parte de las investigaciones que realiza con los datos de Tico Brahe encuentran lo que sería la primera ley que en realidad es la segunda que encuentran pero lo que se conoce como primera ley es que los cuerpos se mueven en órbitas que no son círculos sino son elipses eso le llevó bastante tiempo encontrarlo o sea no poder encuadrar las observaciones en círculos porque con tres puntos el planeta en tres puntos distintos generas un círculo pero cuando metía otra posición del planeta ya no encajaba en el círculo entonces volver a hacer cálculos y se veía repitiendo repitiendo y siempre había error hasta que dice a ver voy a tratar con una elipse porque en realidad lo que voy a encontrar es que parece un huevo la trayectoria voy a tratar con elipse y resulta ser que se da cuenta que la trayectoria es una elipse la primera ley que encontró es esta que haciendo sus cálculos y tratando de encontrar una relación entre las posiciones y los movimientos es decir las velocidades y están las velocidades angulares no lineales y las posiciones las velocidades etcétera etcétera se le ocurre sumar líneas y formar un área y se da cuenta que la regla que se sigue es que áreas iguales son transcurridas en tiempos iguales es decir si de aquí a acá tarden en un tiempo que de aquí a acá esta área tiene que ser igual a esta y con eso da respuesta al problema de la distinta velocidad de los cuerpos a lo largo del año cuando el cuerpo está en esta posición va más rápido porque esta área tiene que ser igual a esta entonces aquí va más dentro entonces resulta ser que los cuerpos cambian su velocidad dependiendo de su posición respecto del sol eso hace que el sol retome una importancia que se hablaba de ella en términos filosóficos pero aquí es en términos observacionales y decide que físicos porque eso está sucediendo es porque el sol está ejerciendo alguna influencia y más adelante introduce la idea de que salen emanaciones como fuerzas magnéticas que van arrastrando al sol siguen sus investigaciones y para celebrar eso que dominó a Marte porque lo plantea como una guerra contra Marte incluye este diagrama en que tenemos a la diosa fortuna cargando en una carroza celebrando su éxito sobre la trayectoria de Marte que no es el círculo sino es este elipse y aquí está el teorema en el cual enuncia qué tipo de elipse es que habla de de proporciones entre estos lados etcétera etcétera sigue adelante y con los datos que tiene de Brahe que para entonces se había muerto pues resulta ser que sigue habiendo errores no corresponde la predicción con lo observado y aquí tenemos aquí una hoja de él más para que se den cuenta todos los garabatos que tiene haciendo que está haciendo para repetir cálculos eran cálculos que le podían llevar seis, ocho meses un cálculo y sigue avanzando y retoma las teorías musicales y dice tengo que tengo que tomar en cuenta no solamente las posiciones tengo que tomar también en qué tiempo las recorre y entonces ahí es donde aparece la cuestión musical porque la música tiene que ver con los tiempos y con lo que estás percutiendo etcétera etcétera y encuentra lo que sería la la tercera ley en el libro quinto del libro que se llama las armonías del mundo en cinco libros en el quinto libro va a discutir cuestiones de proporciones primero entre los polieros regulares aquí luego relaciones entre primero aquí por sí solo cada polieros que propiedades geométricas tienen luego aquí cómo se relacionan unas con otras y luego aquí cómo las fuerzas cósmicas puedan incluir sus rayos sobre la tierra y sobre otros planetas y finalmente en el libro quinto es donde después de hacer muchas talachas llega a esto aquí en esta partecita está expresada la tercera ley que es reducida al español está aquí la proporción entre los tiempos periódicos de cualquiera de los dos planetas es precisamente la proporción se altera es decir dos tercios de sus distancias medias no trabaja con el eje mayor o el eje menor del ilipse sino con la distancia media esta es la tercera ley el texto poco más completo era esto una ventaja de leer a Keple es que te vas diciendo todo lo que hace dónde se equivoca qué caminos resultan ser callejones sin salida cómo lo rehace te van platicando todo y después puedes ir reconstruyendo su pensamiento donde ves que está plagado de cuestiones metafísicas cuestiones teológicas y cuestiones matemáticas evidentemente y cuestiones musicales entonces aquí te dice en qué día se le ocurrió tal cosa cómo hizo un cálculo erróneo lo repite etcétera etcétera y que después como resultado de su trabajo de 17 años y con las observaciones de Brahe y lo que él dice que parecía todo conspirar unos con otros para ocultarse básicamente entonces se encuentra las premisas básicas y ahí está la tercera ley con esto pues diríamos que Keple alcanza la cumbre tiene las tres leyes que resultan equivalentes a la tercera ley de Newton o sea a partir de ellas puedes deducir lo puedes hacer en cálculo 2 la tercera ley de Newton y también puedes hacerlo al revés de las leyes de Newton se comprueban las tres leyes de Keple que es lo que utiliza Newton para comprobar que su teoría de gravitación es correcta entonces nada más para finalizar bueno aquí están los cálculos de cómo queda esa proporción de el periodo elevado al cuadrado entre el promedio de los diámetros elevado al cubo siempre es una constante para todos los planetas es decir todos dependen del sol una vez que tiene la proporción esa para un planeta sabiendo la distancia de otro planeta sabes cuál es su periodo o viceversa si conoces el periodo sabes cuál es la distancia es una ley maravillosa porque te integra todo y te da más argumentos para decir que el sol está poniendo un papel importante porque todo depende de eso y ya para terminar Keple bueno publica las tablas que eran a lo que conducía a toda la teoría planetaria hacer unas tablas con las posiciones y tiempos de los planetas y él cuando muere hay este epitario ya no existe pero existió en su momento en el que pone una frase de él que quería que fuera esa frase está aquí abajito primero lo celebra dice aquí está el gran astrónomo el nobilísimo doctor Kepler todo eso y luego aquí viene esta frasecita que está aquí en latín y en español o sea Kepler tenía también mucho de poeta ya no le leí otras cosas pero donde muestra la capacidad que tenía para expresar sus ideas y hacerlo de manera bella pero usted está diciendo me di los cielos y ahora mido las sombras de la tierra una vez que ha muerto mi mente estaba en los cielos pero la sombra de mi cuerpo reposa en la tierra la sombra del cuerpo es el cuerpo que se deshace y aquí termino gracias